Hace un par de días que no se detienen ni pensar Porque la alegría que yo traigo arriba les molesta Porque me gusta la fiesta y no sé cuándo parar Me quepo sus llamaditas, algo bueno logrará Con trancos te chocará, porque sigo en mi descarta Si al coger lucha conmigo, no acaban con la sana Porque yo vine a cantar, y darle alergia al mundo Soy seguro en todo el mundo, conmigo y danza a bailar Porque yo vine a cantar, y darle alergia al mundo Soy seguro en todo el mundo, conmigo y no vas a bailar Esto me tiene mal, me tiene lobo Hay que cogerlo suave, poquito a poco Dicen, esto me tiene mal, me tiene lobo Hay que cogerlo suave, poquito a poco Y ahora me quieres parar a mí, poner un resto Y para avisar la peña Yo que estaba bien contento y relajado Cantando ese bonito que dice Que ahí yo tenía mi tumba Esto me tiene mal, tú me tienes lobo Y mi madre me decía Hay que cogerlo suave, poquito a poco Muchas veces te dije que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Si es que te enfrentes de modesta Que te abrazo, que te supuerdas Imagínale una fiesta Lo que pueda suceder Oye, accede Oye, y de la comer ¿Qué te ha sido mi fiesta? Sin ningún tipo de protocolo Y todo loco, si es el color También a mí, como vamos a un solo día Y el regalito con un corte Para que mañana no se guarde Como también se momenta, remoto a una búsqueda Por la pésima, con un apiar Como también solo un pedo Conmigo, salera Pientame, como también solo un pedo Yo lo que quiero, lo mismo A mi, 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 mi Donde hay algo, cerrado A mí se ve algo Sin ninguna espina, muchísima raza Yo lo que quiero, lo mismo A mi, 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 mi Donde hay algo, cerrado A mí se ve algo ¡A mí, mi, 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 mi Allá, ya, 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 ya... ¡Suscríbete al canal!